¡Colo DJ! Y yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Si es que yo volveré Todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Que se mueran de envidia toditos Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor No es verdad No es verdad que es así Dilo tú Dilo tú Dilo tú Que se mueran de envidia Toditos Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor Este amor Que es la gloria del cielo No lo rompe nadie No lo rompe nadie Es verdad que es así Que se mueran de envidia toditos Que se mueran de envidia toditos Que se mueran de envidia toditos Lo mismo Lo mismo que a usted Lo mismo que a usted Me siento solo Lo mismo que a usted Paso la noche llorando Paso la noche esperando Lo mismo que a usted A mi me pasa Lo mismo que a usted Nadie me espera Nadie me espera Lo mismo que a usted Porque se sigue negando El amor Que estoy buscando Lo mismo que a usted Cuando llego A mi casa Y abro la puerta Me espera el silencio 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 de veces Silencio de todo Me siento tan solo Lo mismo que a usted Como poder saber si te amo Si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo me contestan que no estás Extraños parecemos por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío así no puede ser Demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo me contestan que no estás Si no puedo ser el dueño yo nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo de haber visto morir Aquel cariño nuevo que encontré yo en ti Mañana será otro día quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco de pensar menos en ti Señor Siempre estoy pensando en ella Pensando qué hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarla en cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor El sol sobre mi cama hoy me vuelve a despertar Y yo quiero dormir, 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 dormir para olvidar Que vivo en un desierto de cemento y soledad Y tú Entre brindis, noches y amantes De ese mundo loco y errante No vas a volver Y yo sufriré Y yo sufriré Resignado al ver Que lo nuestro fue Fábola De un pobre tonto que siempre te amó Y que sus puertas nunca más cerró Con la esperanza Con la esperanza de volverte a ver Fábola De una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas y que confundió Las madrugadas con amanecer Yo no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me das Pues tan solo un juguete soy Del que ya te has cansado tú Yo tendré que vivir sin ti Si no quiero morir de amor Puesto que un juguete como yo Supone muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad Cuando tú me dejas y me vas Yo no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me das Solo volveré si tu amor me das Solo volveré si tu amor me das Yo no puedo estar a tu lado más Títeré Títeré Pregunto dónde está mi suerte Estoy a punto de perderte Títeré Me llamas solo cuando quieres No soy el tipo que prefieres Títeré Títeré Calla por no lastimarme Y te da lastima dejarme Déjame Títeré Títeré Recibo el calor de tu mano Pero no soy youtuberano Títeré Recibo de tu amor a gotas Pasiones de ti son remotas Títeré Títeré Calla por no lastimarme Títeré 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 Nunca yo sé que tus ojos me van a mirar Con esa mirada fuerte que tiene el amor Debo hallar Debo hallar otro camino O aceptar este destino Triste lleno de dolor Títeré Títeré Pregunto dónde está mi suerte Estoy a punto de perderte Títeré Me llamas solo cuando quieres Títeré No soy el tipo que quieres Títeré Calla por no lastimarme Y te da lastima Déjame 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 Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor Y las madrugadas que pasamos juntos esperando al sol Cambia hasta mi suerte por aquellos días que no volverán Por aquellos besos que me están quemando y no mueren más La pasión y vida Que me dio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca más Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor Y las primaveras cuando siempre eras mi primera flor Tu cuerpo, tu pelo, tu perfume suave viene en él mi piel Tu recuerdo tierno en mis noches tristes tiene gusto a miel La pasión y vida que me dio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca más Oh, 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 oh Me haces falta Estoy tan solo sin tu amor, cariño mío Y ya no sé a dónde ir y cuál camino Es el que debo de seguir ¿En dónde estás? Me haces falta Porque mis noches sin tu amor, por qué mis noches sin tu amor están vacías Y veo pasar faltando tú grises los días Y estoy enfermo por tu ausencia, corazón Me haces falta Me haces falta Para llenar Mi soledad Estoy muy triste Me haces falta Para reír Junto contigo Corazón Me haces falta Me haces falta Pues necesito más que nunca Tu presencia Porque eres tú Mi religión Y mi existencia Porque eres tú Mi única dueña Corazón Si tanto te ofrecí Y todo te lo di No puedes irte así Me dejas con dolor Por culpa de otro amor Que nada te entregó Es solo una traición Que quiere destruir La dicha de los dos Siento La trampa está tendida Y me duele tu partida Y me duele tu partida Y el destino De tu amor Pero siento La trampa está tendida Y yo sufro con la herida De esta cruel desilusión El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo Y yo estoy solo En la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno Recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime Dime ¿En quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti ¿Y por qué me dijiste que me querías? No Yo nunca dije que te quería Simplemente dije que me gustabas Ah Pero no importa La venganza es dulce ¿sabes? Muy dulce Me engañé Te creí Arrepentida Con tu orgullo Partido En pedazos Pero Todo, todo Fue mentira Fue mentira La venganza Te trajo a mis brazos Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir Que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Yo fingiré Yo fingí Yo fingí Igual que tú Debes ser Debes ser Debes ser Compasión Pero no fue el calor De un amor 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 Que consigues Que consigues lo que buscan La verdad Es que te quiero Tanto Y no te acuerdas Y no te acuerdas De mí Digo tu nombre Rezando Y no te acuerdas De mí Yo no sé Por qué mis manos Te buscan Si no te acuerdas De mí Siento que mi amor Se desespera Contemplando tantas Primaveras Y lo que corre En mis penas Es la desesperación El vacío Que siento en mis brazos Es una condena Me conformo Con que me recuerdes Con fe en mi vida La verdad Es que te quiero tanto Y no te acuerdas De mí Con el DJ He sabido Que te amaba Cuando he visto Que tardabas en llegar Y sentí desvanecer En mi indiferencia Al temer Que no volvieras Nunca más He sabido He sabido Que te amaba Cuando hablas Y me miras Con pasión Y apaciguas Con tu cálida Palabra El recero Al estar En mi corazón Recordaba Recordaba Que hace pocos días Decía a mis amigos No creo en el amor Y no quiero Tener más ilusiones Ver Como se burlan Como se burlan Y hablan del amor Del amor He sabido Que te amaba Pero es tarde Para que me vuelva atrás Quise ser indiferente En un instante Pero sé Que no podré Dejarte Amarte No sé Que tengo No sé Quiero llorar Porque tú ya no estás Quiero llorar Quiero llorar Tal vez mi corazón Fue Solo un tonto No más Ha terminado El ayer Ha terminado Y yo no sé Por qué Quiero llorar Quiero llorar Porque tú Porque tú Ya no estás Más Me queda Hoy de ti Tu rostro Aquel Que no olvidé Tus ojos Tristes Cuando te vi Partir Me estoy Portando mal No debo Obrar así Yo sé Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven Ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy Me estoy portando mal No debo Obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti La tiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré La casa está triste Murió la vecina Dejando en el mundo Lleno de dolor A mi pobre amigo Y a la pobre nena Que al padre angustiado Así pregunto Decime papito ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué lloran todos Y tú también lloran todos? Porque hay tantas flores Arriba de la mesa ¿Dónde está la cama? ¿Dónde está mamá? Mira cuántas velas Pusieron los hombres Que allá allá arriba Yo quiero mirar Es mi mamita Mamita Llámala papito Se de que vuelva Conmigo a jugar Conmigo a jugar Fuimos siempre Fuimos siempre Dos amantes Cada noche Cada noche Ahora se de que vuelva Ahora se de que vuelva Más nunca olvides Más nunca olvides Que el primero Que te enseñó a amar Fui sí Déjame Déjame Si has olvidado Si has olvidado Que te quiero Déjame Si has encontrado Un nuevo amor Déjame Más nunca olvides Que el primero Que te enseñó a amar Fui sí Te amo T這一 T fin Te amo Fui sí Te amo Tati